Lo sé, sé que me dejaba el pelo suelto, soy consciente de ello, ¿vale? No recuerdo cuando fue la última vez que lo hice Creo que estaba en esta casa Es que generalmente cuando hace calor, pues no me lo quiero soltar Porque se me pegan los pelos en la cara Porque sudo, me sudo mucho, ¿vale? Y se me pegan los pelos en... Y es bastante molesto, me cabrea Me entra en una mala hostia ahí Hoy me he puesto mi camiseta... Hoy me he puesto mi camiseta anti-haters Sí, sí, mirad, mirad Kawaii on the streets Senpai in the sheets ¿Qué significa? ¿Me pica aquí un pelo? ¿Qué significa, eh... ¿Qué significa el kawaii en la calle mientras camino a aparecer? No lo sé Y pues senpai, eh, las sábanas En plan... Senpai, ¿no? Sé Además de este corazón Ahí está, ahí está Pues evitará que estos comentarios haters me duelan, me lleguen A mi culo, ¿no? Oh, los haters Los putos haters Ahí están, ¿no? Forman parte de todos los canales Da igual que tengas 50 millones Como que tengas mil subs Hay mil subs Pues vas a tener haters, da igual Son parte de nosotros, ¿no? Son parte como de mi culo, ¿no? Mi culo Pues son los haters, ¿no? Mi culo son ellos Y aunque me odien, yo los quiero Yo en verdad, sí A esos pequeños cabrones, bastardos, hijos de puta Los quiero, en verdad Sí 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 Tengo casi Tengo casi 15.000 comentarios pendientes de revisión Que todos esos comentarios están ahí Por utilizar palabras malsonantes Por decir, gilipollas, mierda, coño Pues se meten ahí, ¿no? No todos tienen por qué ser de haters Pero el 95% son de haters Y casi 27.000 comentarios De posible spam Pues no es posiblemente spam Es spam Es una suerte, ¿eh? Que me guste leer La verdad Es una suerte Que me guste leer Pues vamos a empezar ya a leer comentarios de... De haters Que bien Que bien Hola, me gustan tus vídeos Bien Bien, bien, bien Empezamos bien Pero no me gusta la forma en la que te expresas Hacia los niños ¿Eres un hijo de puta o qué? ¿O es que acaso tú nunca fuiste niño, pedazo de mierda? ¿Hablas así porque no eres padre? Pues bien, empezamos bien Con respeto Con respeto y sin insultos Eso es importante Pedazo de hijo de puta Te voy a decir dos cosas Pedazo de mierda Yo nunca he sido niño A mí me cagaron tal cual ahí Y salí yo Así fue mi nacimiento Y habla bien, joder Que no cuesta una puta mierda Ya me estoy calentando Es que ya me estoy ¡Uh! Calentando ¡Uh! Estoy bien, estoy bien Javier Barajas comenta Puñetazo el que te daba yo a ti Y a todos los que le dan a like Por mofarte de los niños No sé por qué Pero el último vídeo El de los niños Mucha gente que llegó al vídeo Que no me conocía Pues se pensaba que me estaba burlando De esos niños Pero que no es burlar Es el humor El humor del canal, ¿no? Menudo idiota que eres De tu cara así que me río yo Cara a nalgas Come mierda Empanadas Como te pille cerdo Es que me faltan comas Me faltan puntos Me falta algo, ¿vale? Las empanadas no me las toques Eh, no Te puedes meter con mi cara Con mi familia Con mi hermano Si te apetece, ¿vale? Pero con las empanadas no Porque te meto así Te meto así como te meto con las empanadas Cara a nalgas, dice ¿Qué significa eso? Porque hay nalgas que son muy bonitas La verdad Y hay otras que son muy feas Entonces ¿Qué me quieres decir con cara a nalgas? En plan Cara a nalgas De Kim Kardashian Te da un buen culo Será muchas cosas Pero un buen culo lo tiene O en plan Obrero Cincuentón Con nalgas así como caídas En plan Eso es más feo Javier Barajas Te voy a decir una cosa Desde el respeto Te voy a reventar la cabeza Pero con un testículo Me voy a sacar un testículo Y te voy a hacer Y te voy a pegar aquí en la frente Y te voy a partir la cabeza Por la mitad del huevazo Que te voy a meter en la cabeza Esa que me llevas Pues esto Esto es tu oreja, ¿no? Pues Te escupo en la oreja Eso lo voy a hacer Escupirte en la oreja Nancy Zamora Me comenta Eres un retrasado mental Asco No podría estar más de acuerdo Con este mensaje La verdad Es más Lo voy a aceptar ¿Cómo se acepta esto? Eh Aquí Y Aprobar este comentario Aprobado Es la verdad No podemos quitarle voz A quien tiene razón Eso es así Veamos Rata gay En tan solo cuatro comentarios Que he leído Ya me han llamado Hijo de puta Gilipollas Mierda Me quieren pegar también Van reventarme la cabeza ¿No? Yo qué sé Y ahora rata gay Como queriendo decir Pues es una rata Y gay Bien Deja de hacer tonterías De videos A mí no me haces enreír Con tu voz de retrasado Vamos a ver Qué clase de videos Sube él Vamos a verlo Buenos días Buenas tardes Bueno no Pocaboliza Pues mira A mí sí que me ha hecho gracia A tu voz Sí sí Porque no sé Si eres un niño O una niña Como aún no te han bajado Los huevos Pues eh No sé qué eres Es que estoy caliente Es que me estoy calentando Me estoy calentando ya Corto comentario Y estoy caliente Anda y vete a comer Un pollicao Te copas un pollicao Te lo comes Y le dices a tu madre Mamá, mamá Dame leche caliente Un bachito de leche caliente Ese eres tú ¿Sabes qué es esto? Esto es tu madre No concretamente El culo de tu madre Dispues de haberte preparado La leche Se va de la cocina Va a la habitación Y sabes quién está aquí Este soy yo Y mira Estoy bien Estoy bien Cuarto comentario Y ya empiezo con lo de Culos de las madres Y yo Dándoles Es mi mejor argumentación Que tengo al final Contra esta gente Es lo mejor que tengo No tengo más Pero es que eso no es lo peor Lo peor es que Dice Este es un vídeo Sin edición Please Compártelo Sí, sí El próximo tendré Un mejor micro Y lo editaré mucho Será de Minecraft Voy a dejarte Un comentario Ahora te voy a dejar Yo un comentario Hater Sí, pero Con respeto Con respeto Algo Algo fresco Algo elocuente Algo Algo simpático ¿Vale? Simpático Y de lleno de respeto Gilipollas Comentar Comentar Ahí está Ahora cuando la gente Vea ese comentario Dirán ¿Qué pasa 8? ¿Por qué insultas al pobre niño? ¿Qué te ha hecho? Hasta que no salga el vídeo No lo va a entender la gente No, que se joda Se lo merece Por joder con tu senpai A tu senpai no le jodes Gilipollas No te cachondes Que Dios está A arriba Oh Esa H me Lo he notado Como una neurona Ha hecho Ha desaparecido Se ha desintegrado Esa H en arriba Oh Oh Y todo lo ve Es que así no me puedo ofender Es que si me pones Una arriba Con Y supongo que lo de la R Te ha faltado la R En plan Por hacerlo rápido Creo que sabes Que lleva dos R Arriba Vamos a decir que sí Pero bueno Poniendo una H Me creo que creas que es Me creo que tú creas Que crees que es así Se No soy puto Tú eres un cabrón Maricón hijo de puta Es curioso Porque a lo que a una Le sobran H A este Las necesita Es como Se tendrían que conocer Ah me sobran Ah pues ten Que a mi me sobran Ten De los 10 con 12 minutos De mi vida Que decidí utilizar Para ver este vídeo Me pregunto Por qué Putas Hablas tan rápido Y por qué hablas tan mal No hace falta hablar mal No le entiendo ni mierda Jaja Ese jaja Suena más falso Y aún así te tiras más de 10 minutos Viendo un vídeo Eres un poco Especial Retrasada Especial Porque yo no me tiro Más de 10 minutos Viendo yo que sé A un chino contándome su vida Ahí en plan Que me está queriendo decir Y a los 5 minutos De reloj Sigo ahí Que me está queriendo decir Y termino 10 minutos después Haztelo mirar Voy a cambiar el Esto Es más Más romántico ¿No? Yo que sé Eres de las más gilpollas Que me he llegado a encontrar En YouTube Se nota que no sabes mucho De YouTube Créeme que hay bastantes peores Que yo Hay bastantes peores Que yo Yo solo soy La punta Del iceberg Y debajo está La deep web Youtubers Ahí están Métete ahí Métete ahí Que ya verás que hay Me encanta como puedes alegrar Un día de mierda en mi vida No sé si verás este comentario Pero gracias Desde el fin del mundo Bueno quería añadir un comentario Lleno de amor De love A tope Para contrarrestar El odio Porque lo estaba necesitando Gracias Nicole Cisternas Necesitaba tu mensaje Gracias Oye hijo de puta Ya echo de menos A Nicole Cisternas Te crees gracioso ¿Te crees gracioso? ¿Verdad? Mejor mátate Pedazo de mierda Por eso es idiota Cuando hablas Hijo de tu puta madre Muérete Eh ¿Turas declaraciones? ¿Turas declaraciones? ¿Cómo era? Muérete Lo apunto Que no se me vaya a olvidar ¿Vale? Lo tengo apuntado aquí Ocho ¿Eres gay? Sí Y virgen Y además juego al wow Y tengo un elfo de sangre Nivel 90 Que te destroza el pecho Te mete así mi elfo Y te reventa el pecho Me hago unas Unas raids Unas cavernas de estas Yo solo que no veas Yo solo No me hace falta equipo Me meto y reviento a todos Con mi elfo de sangre Nivel 90 A mí me gusta mirar Las pinches paredes blancas Pinche puto de mierda Des Deslike Respeta los gustos de los demás Eh Paula Mejía Tiene razón Tengo que dar la razón también Cuando la tiene la tiene Quiero pedir disculpas Desde aquí Porque en mi anterior vídeo Me burlé de la gente Que miraba las paredes blancas Yo pensaba que nadie Se iba a ofender Pero me han llegado Demasiados comentarios De gente ofendiéndose Porque es muy respetable En tu día a día Mirar paredes blancas Estar ahí parado Delante de una pared blanca 15 minutos Una hora Lo que tú quieras Así que pido disculpas Públicamente Lo siento Lo siento mucho Error mío No volverá a pasar Pero jugar al minecraft Que viene Que viene la empanada Pero jugar al minecraft Sigue siendo peor Que mirar paredes blancas Sigue siendo peor Toma empanado de ahí Dos minutos hablando mierda Dos minutos hablando mierda Y no habla Sobre el Vi Viedo Sobre el viedo Creo que quiere decir vídeo Te he entendido ¿Vale? Igual te he entendido Pues bienvenida a mi canal Voy a ser sincero Uff Uff Esa S Uff Esa S Madre mía Voy a ser sincero Ah Triline tiene mejor contenido Que 8 Oh A ver ¿Te puedo pasar la S? Que me llames en rata gay Que me quieras pegar Que me amenaces ¿No? Que me desees la muerte Todo eso te lo puedo pasar Pero Que digas que Triline Tiene mejor contenido que yo Que digas que Triline Tiene mejor contenido que yo Eso no Mira Eso sí que no Te voy a hacer Te acabas de comer un block Te acabas de comer un block Rusty Medina Bloquear Eh Si bloqueas los astuos No podrás dejar comentarios Y los vídeos que hayas ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿No? Toma cabrón Ahí está No puedo creer que a alguien le guste esta mierda El 80% del vídeo es de su vida aburrida El otro 15% son chistes sin gracias Y animaciones amateur El 5% El 5% restante es el tema Su voz es irritante Enfoca toda su cara de manera egocéntrica No, si quieres enfoco mi culo ¿Qué, qué, qué? Estoy bien, estoy bien ¡Asco de youtuber! ¿Sabes que youtube está plagado de ratas? Cuando este tipo tiene más de 2 millones de suscriptores Al menos se ha escrito todo bien Pero Recordemos que esta Niña de los cojones Esta niña, ¿vale? Se llama Respeto e Igualdad No deja de ser gracioso, ¿no? Por Escribes esto y luego De respeto, ¿no? Y Y eso, ¿no? Esto es una mierda ¿Cómo le gusta esto a alguien? Niño, ratas ¿Quién lo vea? A ver, te voy a responder Y voy a acercar Mi cara Que sé que te gusta Ahí cuando me acerco A aquí, ¿no? A ver Niña de los huevos Eh, te puedes meter con el 80% del vídeo Que es mi vida aburrida Pase, te puedes meter con eso Te puedes meter con el 5% restante Que es el tema Que le den al top A quien me interesa al final, ¿verdad? Pero con el 15% restante Que es Eh, son chistes Chistes sin gracia Te puedes meter con lo que tú quieras Pero con mis chistes Con mis chistes No te meto Que te meto yo así con la mano ¿Ves esto? Eh, esto es respeto Y esto eres tú Así te voy a dar Con respeto Idiota Nada más que decir Me gustan los idiotas La verdad Porque los idiotas Yo me los imagino en plan Idiota El plan más inocente No es como hijo puta Cabrón, gilipollas, ¿no? No, eso no Eso es un feo, ¿vale? Pero un idiota es como Idiota Es como un insulto Pero más un insulto Kawaii, ¿no? Que kawaii Idiota No, no lo sé Espero que os haya gustado A mí me ha encantado La verdad Estoy lleno de amor ahora Estoy a tope de amor Si eres fan Dale a like Dale a like Y si eres hater Pues dale a dislike Porque técnicamente Es el like De los haters Vuestro dislike Es vuestra forma De darme like Hater Lo sabéis Y yo lo sé Y sabéis que sé Que lo sé Si os gustó este vídeo Y haters Hijos Te pongan La me gusta Compartidlo con vuestros amigos Y suscribiros Para mucho más